La pelota le queda a Sino, la pelota le queda a Rius, va a desbordar, va a colocar el centro, Treche agazapado, le queda ahora a Benítez, Chiarini saca el gol, Chiarini saca el gol, Chiarini le sigue dando vida a River, el zurdazo fue de Benítez, la respuesta fue del arquero, millonario, ahora insiste.